En el primer semestre del año el porcentaje de las energías renovables presentaron un incremento, lo que no es igual en comparación con el segundo semestre debido a los cambios de estación. En la época de verano, es decir, en el primer semestre hasta mayo, digamos la producción de energías renovables se incrementa considerablemente porque entran a generar en mayor escala fuentes de energía como la eólica, la solar y la biomasa. ¿Verdad? Entonces digamos el porcentaje de generación se incrementa en el primer semestre respecto al segundo porque en el segundo semestre disminuyen los vientos, hay más lluvia, de hecho hemos tenido un excelente invierno y hay menos radiación solar, disminuye la generación solar que en el país a nivel del sistema interconectado solo hay un par de plantas con 13 megavatios entre las dos, pero ya hay bastantes techos y estacionamientos e instalaciones privadas con generación propia con energía solar. Entonces digamos que en el primer semestre se puede incrementar en un 10-15% más que en el segundo semestre, pero siempre tenemos una alta participación del 70% en promedio de generación de energía eléctrica en el país, en el sistema interconectado nacional, pero no debemos de perder de vista que hay también pequeñas instalaciones en sistemas aislados que atienden comunidades rurales con energía hidroeléctrica y si bien son centrales pequeñas, atienden muchas comunidades que gozan de este beneficio con precios estables, que eso es lo más importante. Patricia Rodríguez, experta en temas energéticos, agregó que próximamente podrían desarrollarse y ampliarse el hidrógeno verde, que es una nueva fuente de energía limpia en la región de las Américas. Y en algunos países latinoamericanos como Brasil, Chile, con el hidrógeno verde, que esa es otra fuente de generación de energía limpia que se produce a través de un proceso que se llama electrólisis, pero utiliza electricidad que no va a generar contaminantes, solo el subproducto que se utiliza es agua. Todavía está en la fase de investigación, ya hay algunas aplicaciones, pero está marchando aceleradamente por el tema de siempre, de que dependemos mucho del petróleo y es un petróleo que en Centroamérica no tenemos el recurso, todavía hay mucho por hacer porque las inversiones son altas, entonces necesitan mucho del respaldo de políticas públicas, que es lo que están trabajando los países donde se está desarrollando, sobre todo los países europeos, para poder abaratar esos costos. Recordemos que cuando comenzó la energía solar y eólica, los precios eran altísimos y ahora han bajado considerablemente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.